hola que tal amigas y amigos sean todas y todos bienvenidos soy alexo esto es mundo alexo play y hoy vamos a hablar sobre megaman pero no sobre las evoluciones de megaman y de todo eso no sino la incapacidad y el saber por qué no pueden o no saben adaptar a megaman de la manera correcta en un entorno 3d todos conocemos a megaman o rockman uno de los personajes más espectaculares del mundo de los videojuegos anteriormente los videojuegos estaban diseñados para verse en un entorno de dos dimensiones y podíamos ver una evolución gráfica con cada videojuego nuevo que salía esto mismo pasaba con otros personajes protagonistas memorables tales como lo son mario sonic y link the legend of zelda podemos apreciar que cada uno de estos juegos en cada consola cada vez que pasaba los personajes evolucionaban a nivel gráfico cada vez se veían mejor las animaciones eran más limpias y precisamente el juego evolucionaba junto con la velocidad de la animación o sea es decir a la par de mejores gráficos también tenía una mejor jugabilidad esto pasaba en todos los juegos hasta que pasamos al punto de llegar al mundo de los videojuegos en tres dimensiones cuando mario bros pasó al entorno 3d el salto que dio fue extremadamente satisfactorio para los jugadores podíamos explorar todo el universo del reino de los champiñones la verdad la jugabilidad de mario los nuevos movimientos era como una especie de mario ninja lo mismo pasó con celda o perdón con link pasó de ser un dibujo plano vista aérea a estar en un dibujo en tercera persona en un juego en tercera persona el cual podíamos explorar esto hizo que todo el juego cambiará a nivel de jugabilidad y de verdad tuvo una satisfacción tan pero tan perfecta que hasta el día de hoy es catalogado como el mejor juego de la nintendo 64 ok pero esto no sucedió con megaman megaman no salió tan pronto en 3d como los otros juegos antes mencionados tuvimos que esperar un tanto si salieron muchos juegos muy buenos para la playstation 8 megaman 9 megaman x x 1 x 2 x 3 y pare de contar pero todo basado en un entorno de dos dimensiones como que los dueños de megaman se rehusaban a dar ese salto y pues se rehusaban a utilizar este pequeño bombardero azul en un formato tridimensional cuando vamos por primera vez a megaman en un entorno tridimensional se lanza con un juego llamado megaman legends un juego que la verdad no estuvo mal para su primera presentación en 3d aunque no tuvo el éxito y el encanto que tuvo mario 64 y the legend of celda ocarina of time pero concordemos con que megaman legends tanto su versión 1 como su versión 2 no fueron unos malos juegos la cosa es pues como que no les gustaron mucho los números y empezaron a sacar megaman de distintas maneras rpg esto que el otro le cambiaron drásticamente el diseño a megaman empezaron a sacar a juegos de megaman en con gráficos 3d pero en un entorno 2d o no sé si me explico pero es como estar jugando un juego en dos dimensiones pero que se vea con un aspecto 3d y esto está bien una o dos veces pero sacar todo un arsenal de juegos en este formato y sobre todo habiendo una tercera dimensión pudiéndola aprovechar y no haciéndolo y una vez que lo habían logrado lo único que tenían que hacer era transformar megaman legend en algo más bonito más actualizado con mejores gráficos no entiendo por qué no lo han hecho así incluso los nuevos juegos de megaman están basados en los clásicos de megaman y esto no puede ser mira por qué triunfa mario bros porque triunfa the legend of celda porque han cambiado al entorno tridimensional se han adaptado han adaptado las habilidades de nuestro personaje y lo han hecho en tres dimensiones todos los juegos de mario casi todos los juegos de mario en tres dimensiones son muy buenos juegos y me atrevo a decir que todos los juegos the legend of celda en tres dimensiones son muy buenos desde su aparición en the legend of celda ocarina of time pero al parecer la gente de capcom no termina de adaptarse a esto de 3d con el pequeño bombardero azul estos juegos en dos dimensiones fueron excelentes de verdad nos divertimos muchísimo pero hace falta eso hace falta el cambio hace falta algo novedoso para megaman y pues últimamente está saliendo megaman en smash bros ese megaman el megaman más querido para nosotros ese diseño en particular que saliendo en smash bros de verdad está espectacular queremos a ese megaman en un entorno tridimensional como el de megaman legend adaptado obviamente al nuevo sistema las nuevas gráficas super ultra hd así eso es lo que queremos nosotros para megaman no queremos un megaman en dos dimensiones con unas animaciones que no son tan fluidas como el último trailer que vimos esperemos que modifiquen eso pero yo en lo particular preferiría ver a megaman en un entorno realmente tridimensional me encantaría de verdad no sé por qué no lo han hecho no sé por qué no lo han intentado les da miedo no tengan temores lo más que pueden hacer es innovar de hecho no ni siquiera innovar porque ya lo habían hecho con megaman legends así que lo que tienen que hacer es eso hacer un juego de megaman gráfico realmente en tres dimensiones con el factor exploración que es muy importante en un juego en 3d para eso es el 3d para explorar un universo entero no ver ahí al fondo algo y no poder acercarte eso es un poco molesto para nosotros los videojugadores ver un fondo que provoca estar allá simplemente por curiosear y no poder hacerlo es una limitación no nos limiten a nosotros los jugadores otra cosa que quería acotar pero no sé esto puede ser o no polémico pero en verdad es mi punto de vista personal hace tiempo en la época del nintendo 64 salió un videojuego llamado jetport gemini en donde salen unos algo así como policías espaciales interestelares y hay el protagonista un perrito y una chica cuando este juego salió lo primero que yo sentí al jugarlo porque yo poseía una n64 en su momento y yo lo jugué y de verdad sentía wow esto es megaman en 3d megaman en 3d tiene que tener un formato bastante parecido a este juego jetport gemini que fue un juego bastante bueno de verdad para su época el juego estuvo brutal estuvo genial y este concepto de jetport gemini pasarlo a megaman obviamente en el mundo en el universo de megaman con el perrito con todos los personajes con todos los enemigos basado así pero con esta jugabilidad de que puedas correr puedas apuntar hacia todos los ejes hacia arriba hacia abajo que puedas explorar eso es lo que queremos nosotros para megaman no una copia del megaman 1 o del megaman 10 o del megaman x 9 o no ya basta de hacer clones del mismo juego empiecen a innovar para eso tienen un arsenal de programadores un arsenal de grafistas un arsenal de modeladores en tres dimensiones ya los modelos los tienen hechos las animaciones ya las tienen hechas porque las hemos visto en smash brothers ya tienen todo listo para sacar a megaman en real y verdadero 3d mundo un mundo gigante para explorar el universo de megaman esa es mi humilde opinión yo soy alexo espero que tú dejes tu opinión en los comentarios qué te parece estos juegos que están saliendo de megaman y esta idea que te estoy planteando que no es nueva porque ya la habían hecho pero no entiendo el por qué no la siguen haciendo y allí un error bastante grave de parte de la producción de capcom o de nintendo o de playstation o de cualquier empresa que se digne a sacar un verdadero juego en 3d de megaman ya saben dejen un pulgarcito arriba si les gustó compártanlo para ver qué la gente opina sobre este tema y pues nada nos vemos en el próximo vídeo